Lo que está pasando en nuestra iglesia es maravilloso Lo que está pasando en nuestra iglesia es maravilloso Lo que está pasando en nuestra iglesia es maravilloso Nosotros queremos alcanzar a Jesús Lo que queremos alcanzar a Jesús Yo soy testigo del poder y la grandeza de mi Dios Porque transformó mi vida, mi refugio es el Señor Lo que está pasando en nuestra iglesia es maravilloso Lo que queremos alcanzar a Jesús Yo soy testigo del poder y la grandeza de mi Dios Lo que está pasando en nuestra iglesia es maravilloso Lo que queremos alcanzar a Jesús Yo soy testigo del poder y la grandeza de mi Dios Yo soy testigo del poder y la grandeza de mi Dios Gracias por ver el video.